Bienvenidos a este taller de Disfruta la música. Aquí lo único importante de todo lo que aprendemos ahí es la palabra Disfruta. No lo venía aquí, no a aprender, ya lo te queda pegado, porque no es un objetivo, lo objetivo es disfrutar y en todo caso aprender a disfrutar un poco más de la música. Y, antes de nada, me gustaría que los oficiales, en estas fotos que decoran el escenario, esta orquía, este señor que aparece ahí recibiendo un premio de la reina, dando clase y con esta presidencia, con el chano de ella, aquí en el chorrito tomando la viola. Bueno, este es Diego Panuli, es un gran viola, pero sobre todo era pelama, del cuarteto italiano, que fue uno de los cuartetos más importantes de la parte central del siglo XX. El cuarteto asombroso tocaba de memoria, sin actriz, cosa que en música de la temporada es incomprensible, que nunca se hace, nadie lo hace, pues ellos lo hacían. Y este fue el que inauguró, o puso la semilla de la música de la cámara en la escuela. Cuando la escuela de Josuelo, en 1991, tenía cuatro profesores que nada más, y 20 alumnos, pues creciendo poco a poco hasta ahora. Pero el quinto profesor no fue un profesor de escribimento, fue un profesor de música de la cámara. Doña Paloma trajo al mejor camerista que vi en el momento, que era que los marunis se fue aquí solo dos veces, lo compreció, y al final se vino a Pocuela a enseñar, no la viola, sino el cuarteto de música de la cámara. Ahí ven algunos, aquí veis algunos de los primeros productos de su trabajo. Ahí se ve a Elena Martín de Plena, también a Elena Popio, a Abel Tomás, miembros del cuarteto Casals, del cuarteto Quiloba, que no tienen una escuela y los diapos, son una gloria que triunfa por el mundo. Bueno, todo esto, pues vamos a ver hoy, como veis, es un cuarteto. Empezó en la escuela con Piero Falun, así que tenía los que padecen. Por otra parte, en el asunto de los coartetos de cuerda, y casi niña que en cualquier otro asunto, Beethoven es lo más, no hay más solidaridad de Beethoven, para ir más allá tendríamos que ir a usar bar, pero entonces no se puede inventar los coartetos de cuerda. En materia de coarteto de cuerda, el Beethoven es el terremoto. Antes de esto, había una escuela muy buena que inventó ahí en Mocha, o nuestro Beirin, que no hay, y aún nosotros. Después digo Beethoven, estos tres puntos de ecuatoria, y el izquierdo proyecto, y después lo demás. Pero eso es un alimento contemporáneo, es el icono del arte cuarteto físico, que a su vez, para mucha gente, es el icono, el formato del arte musical. Sabéis que estamos cerrando de una modalidad de año de Beethoven, dio 1770, y por lo tanto celebramos el 250 de año de 2008. Bueno, así es. Aquí hay que agrupar los cuartetos de Beethoven, estar ahí en torno a la escalera, porque realmente es como una especie de retención a lo de la vez. Aquí podemos imaginar, en esta línea, el tiempo, digamos, de la vida de Beethoven, es un tiempo violado, que se empieza dominando, tomando posiciones del cuarteto, después de tener una técnica musical muy complicada, y muy difícil, y también un tiempo muy maravilloso y bonita, que había puesto en marcha Haydn, y Mozart también. Justo cuando Haydn escribe sus últimos cuartetos, en su 199, ahí, en los 500, entra Beethoven con sus seis primeros, que ya sitúan la cuestión mucho más allá, siguiendo la función clásica, que ha individuado, pero ya es otro mundo. Son los cerebros 4.2, ojo 15 y 8. Son seis. Están escritos en el libro, ahí, justo en el cambio de ciclo. Esta es la fase de dominio. Ya se convociona esto del cuarteto, ya ha hecho seis, y entonces, después de la revolución del cuarteto, que ocurre con los ojos 59, en los extremos cuartetos, que asumó si, que son tres, y con dos cuartetos de 11 grados, que están en corrección. De hecho, a partir, y parte de esa revolución, es que a partir de ahí, Beethoven deja de promover los cuartetos, cada un cuadro. Cada obra, cada cuarteto es una obra, con sentido y autónomo, y a partir de dos cuartetos de 74, todo, son cuatro cuartetos sueldos. 74 y 95, que tienen su título, la carta de 74, este 95, serioso, ocupan en torno de esos motivos, y el número 9, el número 6 grados, y después, vienen los que ya sois llamados, los últimos cuartetos, o los últimos cuartos, o simplemente, leyes, leyes, y ya está. Porque es una cosa que ha llegado, a ser presentada. De todo, te gusta la iluminación, se puede llamar, pero es como si, de pronto, no se descubra, porque no estaba, ni el valor de su pueblo, sino que crea, un universo completamente nuevo, no se pare que nada, lo hubiera ocurrido antes, y que sombra todo, y nos siguen asombrando. De hecho, además de esta, de esta línea de tiempo, digamos, el tiempo de su vida, y además, como ahí está, separados estos grupos, por momentos de silencio, de silencio de cuarteto, y de silencio, seis años, tardó en mover el primer paquete, desde que toda publicaba música, seis años, desde el primer grupo y el segundo, y doce años, hasta esta última parte. Pero, digo, que además del tiempo de la vida de Beethoven, Beethoven, se adelanta a su tiempo, y por tanto, abre una nueva dimensión de tiempo, que no lo he citado, aunque él, vive en los primeros años del siglo XIX, época de transición, clásico-romántica, de música, él está por última vez, y su significación, pues, su cuerpo, no, pero la significación de su obra, así. Entonces, podemos pensar que eso es un indicio, sobrepretenente a la época escénica clásica, del francesismo, los movimientos, los cuartetos centrales, los 159, el 74 y el 95, son de la época romántica, en el siglo XIX, como tal, y el pero. Y ya, en los últimos cuartetos, pertenecen, están más allá de la matriz y no, pertenecen, propiamente, a la época moderna, es decir, al siglo XX. De hecho, no sé, entendieron en absoluto, hasta la llegada del siglo XX, incluso, entre comillas, incluso, podría decir, el último de todos, los 235, y también, el cuarto movimiento del 130, está escrito al final de todo, son las últimas cosas que se tuvieron, antes de morir, se puede decir, que ahí hay una cuarta etapa, una etapa, no es moderno, es postmoderno, porque ahí es el siglo XX. Ahí podemos ver, la sombra de el COVID proyectada, desde que, desde ese tiempo, hasta ahora. Esto mismo, por otra parte, la tecnología se podría hacer, con otras colecciones, ¿no? O sea, con la semana que se quedan, con las primeras, hasta las últimas, también, más allá, de su tiempo, y con las sinfonías, las primeras, que son clásicas, que el película cambia más, todas las sinfonías, la única, la única, la única, la única, y la modena, que se va, más allá de todo, y de todo tiempo. Bueno, pero lo que vamos a hacer hoy, es, el político, y disfrutar, del, el, del, del 24, del 24, del 24, ¿Veis? 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 No. Está muy por medio, ¿sabes? No. ¡Veis! y al estar en medio, pues, es un poco caro, ¿no? Entonces, viene a resultar el comienzo del camino, desde la revolución romántica del hombre hacia esa especie de modernidad iluminada. Y lo primero que uno hace cuando hace una revolución, no sé si hay adolescente aquí, porque la adolescente es tarde, pero lo primero que uno hace es matar a mi padre para poder salir adelante, una cosa sincópica, y matar a mi padre. Y en ese momento, en 1809, el momento de la charla, en 1864, tienes el padre, el padre es óptico anterior, esa revolución precisamente romántica, esos tres, cuatro, esos puntales grandísimos, intensísimos de emoción. Bueno, si vamos a ir al otro lado, lo primero que hay que hacer es negar eso. Por lo tanto, en 1864, sereno, cantiñado, es clásico, lo va a echar. Veníme, ya solo 30 minutos, un grano, un grano, un grano. Y, además, no es solo nematodiano, es casi un grano, un grano, un grano, un grano, un grano. Entonces, empieza ya la revolución, en este caso es una revolución íntima hacia la introspección, y también, sobre todo, técnicamente, lo que he dicho ahora, musicalmente o sororamente, a las texturas. ¿Cómo puede sonar? ¿Cómo puede sonar un cuarteto de cuerda? No solo qué notas da, sino qué textura. ¿Sabes? Textura es un olor como los textilios, ¿no? Como las... lo que se hace al montar piedras, que se consigue un textilio. Pues igual, los compositores con los músicos, con las botes del cuarteto, los peces ya hacen un textilio, una textilina. Pues, ¿qué tipo de textura? Con eso es como que avanza e innova el rol. No vais a ver ahora mismo, porque tenemos la sorte de que vamos a poder oír este cuarteto, tocado por una de las casas de éxito, más buenas de estos textos. Uno es Javier Comestáñez, que ya me ha visto bastante, pero otro, sin ninguna duda, es el cuarteto Oscar de Sula de la cita. Son cuatro y cinco mujeres excepcionales que llevan de a tiempo trabajando como cuarteto y, bueno, vamos a ver que esta música estará por ahí, por ejemplo, Maxi. Adelante. Aplausos 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 Entonces, las componentes del cuarteto sí han sido tan amables de aceptar, pero no somos como, por ejemplo, como que podemos comprender un poco mejor y disfrutar un poco mejor la música que vamos a vivir. Entonces, el viaje del que empieza a finalizar el cuarteto, el de Pablo Saobley es como les decía, es aquel cerebro calmo, porque ya no es la calma clásica de Jaime, una calma después de que está habiendo vivido ya la primera revolución romántica. Entonces, fijaros cómo empieza este cuarteto, este poco a largo, son cuatro acortes. Y ahí está aquí entre las celebridades, pero el caso es el último acorde, queda como, en forma de plenita, dejando una pregunta de la época. Esta pregunta me queda ahí, se desarrolla un poquito, en un minuto, y enseguida empieza el padrino, el ritmo. Y empieza repitiendo más o menos esta música, perdida forma de respuesta, forma firme y clara. Es el tema principal, el tema que va a determinar todo el que tenía en movimiento. A continuación, muy poco después, llega el momento en que se justifica el subtítulo este de las armas, que no es de Beethoven, que es de todos estos periodos, que no suele pasar. Lo que ocurre, en realidad, es que en esa innovación y las texturas de Beethoven, digamos que pone en primer plano una cosa que se venía usando desde hace tiempo, que es el vizicato. El vizicato, vizicato, vizicato en italiano, con el asunto, vizicato, con el asunto, vizicato, con el asuntamiento, con el asunto, con el asunto. Entonces, ahora veréis cómo, en estos dos ejemplos que vamos a ponerte, el vizicato es como leo siempre, con el asunto de acompañamiento, con la de abajo y que es todo él, con él, y se salga intentando. Esto es al revés, y el titirato pasa a final el término, y el acompañamiento lo hacen con los coordenados. Vamos a abrir ese ejemplo. Primero, en el titirato levanten las puertas graves de observación, inmediatamente los dos ruedas. Y si no hay tiempo, pues ya aparece, digamos, la moderación de lo que se cae. Se hace lo que se cae con los tres segundos que viene el viola y el buchero, desde abajo hasta arriba, como pasándose la pelota unos a otras, cada vez más rápido. Y, con el acompañamiento, es como el mundo del revés, la cuerda grave, haciendo titirato en primer pleno y acompañando en primer pleno. Vamos a ver. Otro, quiero, si te habrás también otras texturas, otros momentos en los que me tomen y cuya de qué manera presentar los músicos del cuartel. Y uno, en este momento, les he señalado así, que son dos momentos en realidad. Es una textura de unísono, unísono significa unísono, un sonido. Las cuatro tocan la misma música, las mismas notas, durante un momentito breve. Y eso va evolucionando hacia otra textura, en la cual, de toda vez consigue que el cuarteto sueñe, o no recuerde, o se coge, la sonoridad de una orquesta. Una orquesta de treinta, de treinta orquesta. A veréis cómo hago esto. El menos mísono, enseguida, ya evoluciona hacia la orquesta. El menos mío, enseguida, ya evoluciona hacia la orquesta. El menos mío, enseguida, ya evoluciona hacia la orquesta. otra forma y en medio, digamos un relleno, un contenido complejo y de ánimo, que estaba sonando como una riqueza. Y aún vamos a hablar de otro momento muy interesante, fascinante, realmente fascinante, porque es donde de verdad uno de los comentaristas que ha estudiado este cuarto y todo, dice que al ver este pasaje, oyendo este pasaje, es cuando se da una cuenta de que efectivamente el trombe ha empezado el camino hacia un sabedón, hacia el Belén, hacia el Marque, hacia otro mundo, siendo por otra parte bien relacionado, si se analiza. Bueno, texturas. Aquí, justamente, tomen tres texturas. Una es una explosión del hipotismo, de la que sabe pronto, si no se sabe por qué, al primer violín. En cuanto a la que viene tocando, normalmente, hace, ¡guau!, allá voy yo, toma el primer término y toca lo que se podría, podría ser un pasaje de un concierto para la violín y la que está perfectamente. En ese momento, en ese momento, pagadín, que tiene aquí, el primer violín. Y empezando a decir, ¡ah!, enseguida me dais cuenta de que, por debajo, está subiendo el pincicato, las armas. Y, ya, al cabo de otro ratito, la cosa se completa con un diálogo que aparece en medio de los dos, de los otros dos músicos, del segundo violín y la viola, que tocan el tema principal del movimiento, esa melodía que tocó en el principio. Y se la van pasando unos otros, ya lo van sobre ellos. Y aquello, y era hasta un clima muy impactante. Bueno, este es el movimiento. Vamos a hacerlo un poquito desgranado. Vamos a hacerlo primero, la explosión docística de esta. Gracias. Si, 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 es que eso va muy rápido, la movida, y ya ves, no, 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 no. Si lo puedes tocar, más despacito para que veas lo que está ocurriendo aquí. Fijaros que hay actividad aquí en la mano izquierda, pero también hay mucha actividad en la mano derecha. Está Raquel constantemente cambiando de una cuerda a otra, saltando de cuerda. Muchas gracias. Bueno, esto, realmente es un abraco y es bastanteísimo. Porque ya hay gente que lo tiene que tocar entero dentro de un rato, como para esquimar a otra vez. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo a la vez que eso? En el fiscal. Este, vamos a ver el siguiente. Este es el viejo asunto este de las raras. Este es el viejo asunto este de las raras. Chau. Los dos instrumentos centrales sobre este tema. Ahora no vamos a ir mutando, porque solo estaba en el cicato de abajo, pero dentro de nada, esto no vais a ver el mutido dentro, debajo de la explosión del posístico. Vamos a ir todo junto a hablar de este mismo pasaje. Bueno, pues todo cortamos aquí, pero como digo, sigue y sigue creciendo hasta llegar al clímax que, digamos, que culmina el movimiento. Bueno, pues ahora vamos a oír el movimiento de la oeste, como a la ropa de la mano, desde el 24 de la mano. Y, bueno, pues aquí decimos la ropa de la ropa de los momentos. Y ya está. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Un movimiento movido un movimiento dorado Un movimiento dorado Esto es un tipo de control Un movimiento, dentro pero no un centro Este es un movimiento, un rondo un rondo hexaguártico y va en segundo espacio y танco el centro El objetivo es igual, significa que hay un vector negro, un estribillo, una melodía que suena una vez, entonces aparece un episodio de contraste que se va a controlar y luego regresa a la melodía principal. Y luego viene otro episodio de contraste y luego vuelve a la melodía principal. Y aquí no hay una joda, igual que es la anterior, hay joda, hay una joda, hay un italiano, es un final. Los pasajes para decir que termino, lo termino y todo. Bueno, este es un movimiento dentro de la melodía, es una referencia. Una referencia de estos movimientos dentro de los espectadores, uno de los más inspirados. Entonces, las tres veces que aparecen en la melodía, va apareciendo cada vez más a la jornada. Ya lo podéis poner en el otro un poquito. La melodía de alas, cada vez más clara, empieza, comienzamente, en lo alto, arriba del agudo del ser, que tenga la medida para tocar la circunstancia. Y empieza hasta que, al final, no? Después de lo exacto, en medio, en el que era formal, entrado en el registro y terminado en el rato, 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 en el rato. Y también va cambiando las excepciones de acompañamiento, con los ricos, mucho más que acompañamiento, lo que van haciendo los otros tres instrumentos, en el rato, 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 en el rato. Vamos a ver, como ejemplo, las tres apariciones de la melodía. Para que veáis cómo va cambiando el físico a un momento en el rato, y va cambiando el aspecto también. Y cómo lo va a tomar en el rato. Por el tiempo, en el rato, en el rato, en el rato, en el rato, como las cosas que nos podemos hacer. Para que veáis, ya se nos acuerda sobre las primeras condiciones de la melodía. Bien. Entonces, este es el comienzo de Matos. Y la primera, la primera onceignada de Matos. Desde ese abuซ Ponto, ya venís, es bastante más grave, sería así. Amén. 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 Cuando estoy oyendo más música, me gustaría que conocien un poquito más a el Cuarteto de Escuela, estas cuatro grandes músicas, y que además de estar todo el día trabajando en los instrumentos, con el profesor, con el teatro, pues además sacan tiempo para esta actividad de Cuarteto de Escuela. Que yo me gustaría empezar preguntando, si pensadí que, como he dicho yo, que nunca me he hecho el Cuarteto de Escuela, es la división más, no sé qué, más intensiva de la música. Y yo quería preguntar, ¿qué tipo de particular, en realidad, en práctica, en el día a día es por el Cuarteto de Escuela? Bueno, me he hecho esta música conmigo. Y yo quería comentar, ¿qué tipo de particular? El Cuarteto se considera una de las formas de hacer música más difícil. Yo creo que hasta, si no, tocas dentro del Cuarteto, no te das cuenta. Tú lo escuchas y puede sonar a veces fácil, igual que si te vas a una orquesta o en un día o en otro día, ¿no? La dificultad del Proceto es que, primero, no hay un piano, que normalmente te da muchísimas facilidades al grupo. Y segundo, que los instrumentos, como podéis ver, son casi el mismo y hay que conseguir siempre tener un sonido igual. Y eso es muy complicado. Tiene muchas horas de comprender lo que hace la otra persona de escuchar. Además de, bueno, el tema de la asignación. Eso siempre está en el hecho de que hay estudiado muchísimo. Cuando hay un piano que tiene una asignación clavada, tenemos que estar adaptándonos cada una a lo que requiere cada aspecto, cada personalidad. Bien, muchas gracias Patricia. Y el Raquel, la cajita de nuestro Raquel, el Raquel lo he dicho y el Raquel ya le da. Nos vamos a ver el libro. Vale, el Cuarteto es que no nos vamos a escuchar. Pero, el Cuarteto de Beethoven, los Cuartetos de Beethoven, ¿qué tienen que dar? Pues, los Cuartetos de Beethoven son, yo creo que los más difíciles de Cuartetos de Cuervo porque, aunque no es una música muy complicada de comprender, aunque no es una música muy complicada de entender, para el Cuarteto se escucha todo, se nota, si no estamos perfectamente juntas, perfectamente apinadas, si no sentimos la frase de la misma manera. Y de hecho, este Cuarteto de Beethoven es lo más difícil que hemos tomado hasta ahora. Muy bien, este, a la otra la Raquel, Raquel, la verdad. El Cuarteto de Cuervo efectivamente es un reto, se mide con los discípulos, los Cuartetos de Beethoven, aún más, un reto musical, pero también son un reto personal, de alguna manera, porque la única forma de hacer que esto suele a ti, es que haya un grupo de cuatro personas, que no se cumple a cada una persona. De un pie, que el pie como el pase en todos los estilos, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Pues es muy importante que ahora trabajan a un buen ambiente en el grupo, a partir de que tenemos que hacer muchísimas preguntas, que son muy buenas en cambio, y de hecho, a la hora de trabajar, a uno de ellos. Trabajan mejor, de pie, de vez en cuando, van un rato, descansas, trabajan juntas, y todo, son muchos favoritos ahora de tocar el concierto también, y es muy importante. Muy bien, y finalmente, en Montserrat, ya tenemos el grupo. Montserrat, ¿cuánto...? Esto es lo que siempre te preguntáis, porque realmente es una de las mejores situaciones siempre. Pero, yo me pregunto, ¿cuántos tiempos hayáis como cuarteto? Pues, como cuarteto, normalmente, ¿cuántos tiempos hayáis como cuarteto? Dos horas al día. Dos horas al día. Dos horas al día, que ya estaba lleno. Tocando como cuarteto. Tocando como cuarteto. ¿Cuántos tiempos hayáis como cuarteto? No, no, desde el año pasado. Bueno, antes para llegar los ratos. O, sí. ¿Un cambión, no? Sí. Un cambio normal en el barco. Ya, bien. Esto por cierto, es muy notable en las escuelas. o sea que no se ha de cámara siempre, pero que es difícil encontrar una muestra en la que los grupos son estables, duran dos, tres, cuatro años, un cambio que tiene que ser así, pero eso yo creo que es importante porque luego la vida del grupo de cámara es así, una vez nos juntamos, tomamos una hora, un poquito y nos vamos, constantemente está yendo juntas con el grupo, y esto me iba a preguntarte si tenéis, miráis el futuro dentro de los pico años, estará en este mismo cuartier, todos los ánimos por esos grupos o no? Con lo que es una sensación generalizada, sabemos que cada una, igual que tiene que tener una muestra en una escuela, pero hay un mentalismo, o sea, la mayoría de los grupos y 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 de los grupos. porque el tercero es un cerco, un cerco, y el cuarto está mirados, el doble describe ahí, en el paso de uno a otro, acá, significa acá en el objetivo, no en el pez, no en todas las nubes, nunca nada. Entonces lo vamos a interpretar en puntos, en el cerco, el cerco y el cuarto, el cerco es un cerco, es un cerco, Es decir, seguramente ya encontré uno de vosotros de la forma exterto que protiene de la forma de mi muerto, es muy fácil, son alternas como un bocadillo, ¿no? Exterto, el trío y otra vez exterto, dos padres y dos padres. Esos extertos para enseñar a los profesores que le ponen, te dan cuenta y te ponen a la descripción de ti. Y entonces están extertos, críos, 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 críos. Bien, y es una música muy especial. ¿Cómo suena, cómo empieza este escenario? Bien, yo os pido invitar a los estudiantes, si alguno de nosotros, esta música, otra ha recordado alguna otra música, tal vez no la hay, pero nos también está divertido, veis que estos cabos, todos modos. ¿Me alguno cree esto, por favor? ¿Puedo levantar la mano? ¿Qué te dice? Todo, modelo. Todo, 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 todo. Bueno. Vamos a ver un saludo a la pista. Vamos a ver un poco contigo. Un momento, un momento más adelante, es una vez. Pues que os cuento, algún otro pasaje dentro. Dejemos un poco contigo, un poco contigo de caja dentro. Y no lo he dicho. Se lo ve en la sinfonía de todo el mundo. Esto lo pasa por un motivo, un gestor. Desde que la gente se ha convertido a la barra de un músico, lo saca una vez que otra vez no, termina el gestor de la barra. Porque ya, de pronto, termina y entra la última. Entonces, estaba en la época de todo el mundo. Bien, es que se lo dijera, pasamos de eso. Pero luego, viene el trío, que es una música de gente un poco más rápida, muy bonita. Bien, muy bonito. Y después vuelve al descanso, después vuelve al trío, y después vuelve al descanso. Vamos a los ingresos. Ataca la pequeña coda, y inmediatamente, ¡pum! Se ataca el cuarto movimiento, que es un adegreso con variación. Esto es una forma muy interesante, que consiste en un tema de una serie igualitaria, en este caso 6. Tema 6 igualitaria. El tema, lo interesante es normalizar lo más posible el tema, ¿verdad? No, yo reconociendo, reconociendo lo que iba a llegar, en un sitio, ¿no? Cada vez, las 6 veces que ha ocurrido. Un tema muy bonito, bueno, para que, muy sencillo. Pero, cuando se ha bien tocado, como este es el caso. Pues este es el cantador. ¿Cómo es este tema? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.